El espectáculo más ruidoso del planeta está listo para levantar la Tierra en Vancouver. Los famosos camiones monstruo de Monster Jump, una gira internacional que combina los mejores camiones con los mejores pilotos, están preparados para correr, crujir, saltar y hacer mucho ruido. El camión llamado Grave Digger fue creado hace 34 años por el estadounidense Dennis Anderson. Él y sus hijos han competido y ganado con esta feroz máquina cada 30 fines de semana al año, todos los años desde entonces. Si has visto los camiones monstruo hace años, bueno, somos camiones Monster Jump y cuando se dice Monster Jump es la élite de la flota. Construido en su casa de Carolina del Norte, el Grave Digger de Anderson lidera actualmente la tabla de posiciones de la gira Monster Jump. El sábado pondrán a prueba esta máquina ante la mirada de al menos 50.000 apasionados por este deporte. La emoción más grande que tengo es estar rodando hacia una gran colina, frente a 60 a 70 mil personas y rasgar el suelo e irme con un trofeo doble hacia abajo. Eso significa que puedes ganar todos los eventos en el edificio cuando llegas a ese fin de semana. Monster Jump cuenta con decenas de pilotos y camiones únicos, con la gira teniendo lugar en distintas ciudades de América del Norte, Europa y otros lugares. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.